Otra herramienta digital muy poderosa y para encontrar nichos de mercado rentables es el buscador de Instagram y los resultados que nos proporciona son simplemente impresionantes. Aunque en este momento yo he instalado un plugin de Instagram dentro de Google Chrome, lo que tienes que hacer es lo siguiente, vamos a dar un clic donde dice búsqueda, vamos a colocar la palabra que dice casas para perros de madera y lo que nos está arrojando en este momento son las ubicaciones de las empresas que están trabajando con esa palabra clave. Mira que esto es algo muy poderoso, pues simplemente voy a presionar enter y aquí tenemos básicamente una empresa que está trabajando con esa palabra clave. Ahora nosotros lo vamos a hacer desde el celular porque en el celular tenemos resultados mucho más impresionantes. Dentro de Instagram vamos a dar un toque donde está la lupita y vamos a buscar lo que diga casas para perros de madera. Vamos a esperar unos segundos que se cargue la información y lo que tenemos en este momento es una búsqueda general de todo lo que está relacionado con esa palabra clave, pero también puedo con un toque buscar las empresas, las personas, hasta también puedo asociarlo con la música, aunque en este caso no queda muy bien, pero sí con los famosos hashtags, que es algo impresionante y de eso lo seguiremos hablando a medida que desarrollemos el curso. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Tomar esas palabras claves y colocarlas en esa hoja de cálculo que estamos trabajando. Cuando empezamos a buscar esas palabras claves de cola larga, es importante tener dos criterios o trabajar bajo dos criterios. Primero, la palabra clave de cola larga de acuerdo a lo que nosotros creemos conveniente y la otra, utilizar los hashtags. De hecho, el fuerte de esta red social es trabajar con los hashtags. Simplemente es una maravilla. Entonces, vamos a anotar la mayor cantidad de hashtags en nuestra hoja de cálculo. Igual, yo te recomiendo, como hemos venido trabajando en este curso, poner en negrilla la palabra clave a la cual nosotros estamos enfocados e investigar las sub palabras claves, por así decirlo, o las otras palabras claves que se arrojan con respecto a lo que nosotros estamos buscando o a la intención que los clientes tienen con respecto a lo que estamos investigando. También, asimismo, en Instagram te recomiendo a todo corazón trabajar ya o buscar esas palabras claves con los hashtags porque aquí es donde realmente está la fortaleza de esta red social. No tanto en las palabras claves, pero sí en los hashtags porque esta red social está diseñada para trabajar bajo este criterio. Esto es oro en polvo. Esta es una herramienta digital realmente súper buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!